Este programa puede ser visto por mayores de 12 años, se recomienda a la compañía de un adulto responsable. Un saludo para todos, yo soy Angie Vaquero, los estaré acompañando en este programa Consejos Útiles. Veamos todos los especialistas que nos van a acompañar el día de hoy. En la parte tributaria hay un tema que se está tratando hoy en día, por eso la contadora pública Rocío Páez nos va a dar consejos contables, financieros y tributarios. Hablaremos de la declaración de renta para las personas naturales. Un saludo para todos, mi nombre es Miriam Rocío Páez, soy contadora pública titulada y pues estaré acompañándoles en el programa de Consejos Útiles en la parte contable, financiera y tributaria. Para este programa vamos a hablar acerca de la parte tributaria en lo que concierne a la declaración de renta de personas naturales, cuyos vencimientos inician a partir del 9 de agosto del 2016 y pues para ello tenemos en cuenta los dos últimos dígitos de nuestra cédula. A continuación voy a empezar explicando de acuerdo al grupo de personas que deben declarar y el análisis que ustedes deben hacer si son sujetos del impuesto o no. Entonces, inicialmente vamos a hablar de los empleados. Entonces, ¿qué requisitos debemos tener para saber si como empleados, es decir, que tenemos un empleador o un patrono al cual le trabajamos, si somos sujetos del impuesto? Entonces, tenemos que analizar que nuestro patrimonio bruto, es decir, las cosas que tenemos, llámese inmuebles, vehículos, acciones, todo lo que nos represente un valor a nuestro favor en el último día del año pasado, o sea, 31 de diciembre, sea superior a 127.256.000 pesos. Si la sumatoria de todos nuestros activos es igual a este valor, tenemos que declarar. Asimismo, tenemos que mirar nuestros ingresos, es decir, lo que nos ganamos el año pasado sin descuentos. Entonces, el valor que es la base para saber si somos sujetos del impuesto de renta o no es 39.591.000 pesos. ¿Cómo podemos nosotros saber si somos sujetos del impuesto? Nuestro empleador tiene que pedirnos el certificado de ingresos y retenciones. Ahí nosotros podemos ver cuánto nos ganamos en el año, por qué conceptos, si fue por salarios, por bonificaciones, por viáticos, y los descuentos que nos hicieron por aportes a la seguridad social y, pues, si da el caso, retenciones en la fuente. Asimismo, hay unas personas que, pues, como en mi caso, que no somos empleados, pero sí trabajamos para las empresas como asesores. Entonces, eso es otra categoría. Si trabajamos para alguna empresa por prestación de servicios, contrato de prestación de servicios, en ese caso, también nos tienen que pedir un certificado de retención, donde nosotros tenemos que, pues, podemos observar cuánto nos ganamos el año pasado y saber si fuimos sujetos del impuesto. En el próximo programa les explicaré lo que concierne a la parte de los trabajadores independientes que tengan contratos en varias empresas o con varios empleadores. A cada uno, individualmente, les tiene que pedir su certificado de retención, ingresos y retención, para que puedan determinar el monto de sus ingresos. En el próximo programa vamos a ver lo que es, con más detalle, lo que es los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores independientes. Recuerden que nos pueden contactar en el teléfono 310-207-6993. Nuestras oficinas quedan ubicadas en la calle Sexta, número 427 de Ubaté. Y si ustedes tienen una consulta, también las atendemos a través del correo Hay un tema muy importante que tiene que ver con la alimentación en los niños menores de 2 años. La nutricionista dietista Yarabi Caicedo nos dará recomendaciones desde el Hospital El Salvador de Ubaté. Muy buenos días, mi nombre es Yarabi Caicedo, yo soy la nutricionista dietista del Hospital El Salvador de Ubaté. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación de los niños pequeños menores de 2 años. Es un enigma para muchas madres cómo alimentan a sus hijos. Muchas veces vienen a mi consulta diciéndome que los niños no comen, que no comen lo suficiente, que deben obligarlos a consumir los alimentos. Es importante recordar que en esta fase, menores de 2 años, es cuando se forman los hábitos de alimentación para toda la vida. Por eso es que es importante enseñarle a consumir los alimentos adecuados a los niños. Hasta los 6 meses de vida, es importante que proporcionemos únicamente y exclusivamente leche materna a los niños. Si los niños reciben leche materna, que sea de manera exclusiva, y exclusiva quiere decir día y noche, durante todo el tiempo que permita o que solicite el bebé la leche materna. Después de los 6 meses, es importante iniciar la alimentación complementaria del bebé, no dejando la leche materna, sino proporcionándole un complemento con alimentos semisólidos. Uno de los principales errores que cometen algunas madres y que por ende llevan a los niños a la desnutrición, es que le proporcionan caldos y sopas. Todos los días en mi consulta veo niños que a los 6 meses le dan caldo de papa, le dan sopas preparadas en casa y son nutrientes diluidos. Las sopas no le ofrecen la cantidad de nutrientes que necesita un niño. Por ende, es importante ofrecerle alimentos semisólidos. ¿Qué es un alimento semisólido? Un pedacito de banano raspado con una cuchara. No necesitamos servirlo, no necesitamos procesarlo. Simplemente empezar a proporcionar frutas dulces. Es el primer alimento diferente a la leche materna que necesitan los niños. Hacia los 7 meses empezamos a incluir también sopas y sopa crema. Pero es muy diferente una sopa crema preparada en casa a una sopa como un cuchuco o como una sopa de arroz que viene completamente líquida. Estas sopas cremas son prácticamente un puré de verduras que vamos a proporcionar al bebé. A los 7 meses es importante incluir semanalmente una onza de hígado o de pajarilla en ese puré de verduras que vamos a proporcionar a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a saber cuánto es una onza? Es una porción muy pequeña, una cucharada sopera de carne o de pollo o de pescado o de hígado o pajarilla que vamos a cocinar y a licuar conjunto con el puré que le vamos a ofrecer de verduras a nuestro hijo. Ya vamos a ofrecer cereales, es decir, a los 7 meses nuestro bebé debe estar consumiendo una cucharada sopera de puré de verduras que va con carne o con pollo o con hígado o pajarilla. Y también una cucharada, por ejemplo, de arroz o una cucharada de pasta bien triturada para que quede en una consistencia que el bebé la pueda consumir. Todos los alimentos que ofrezcamos diferentes a la leche materna deben ser ofrecidos con cuchara o con vaso. No vamos a ofrecer ni siquiera los alimentos líquidos en biberón. Lo único que debe succionar un bebé debe ser la leche materna. De igual manera, cuando ya cumpla los 8 meses empezamos a incluir otros alimentos como las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos. Por supuesto, van a ir cocinadas muy blanditas y vamos a hacer un puré con esos alimentos. A los 9 meses el bebé prácticamente está consumiendo un platico, un plato pequeño con varios alimentos de los mismos que consumimos en la familia. Es decir, si una mamá prepara lentejas, arroz, plátano frito y un huevo encima del arroz, a los 9 meses ya empezamos a poderle ofrecer al bebé la yema del huevo. Únicamente la yema, lo coloradito, lo más amarillo o naranjado es lo que le podemos ofrecer al bebé. En cualquier preparación que no sea tibio, uno de los errores que más cometemos las mamás es que ofrecemos huevo tibio a los niños. Y el huevo tibio no alcanza a destruir algunas bacterias y podemos provocar alergias o una intoxicación. ¿Listo? Es preferible ofrecerlo en cualquier otra preparación, cocinado, perico, con cebollita y tomate, como nosotros lo queramos ofrecer. Pero no en preparación tibio. Hacia el año de edad ya el niño debe estar consumiendo los mismos alimentos que consume el resto de la familia, pero la presentación y la consistencia de los alimentos debe ser triturado, molido, en puré, pero los mismos alimentos que se le proporcionan al resto de la familia. Si el niño solamente se acostumbra a consumir líquidos, a que le licuamos absolutamente todo, muy seguramente va a ser un niño que va a estar propenso a desnutrirse y que hacia los dos años no va a tomar la alimentación que debe tomar. Estos niños son los que generalmente llegan a mi consulta por desnutrición. Recuerden que soy Yarabi Caicedo, que soy la nutricionista del Hospital Dubaté y me encuentran de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde acá. Gracias por ver el video. Donde la generosidad te llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval, hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines, sino que se pasean por las calles. Donde los ritmos son tan contagiosos que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Donde una vez al año, para ser iguales, todos cambian su color de piel. Donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera, se guarda en el corazón. Todos los días antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo. Recuerda que Colombia respira paz. ¡ilos es actually! ¡C podia estar comunes, desde lá! ¡Gracias! ¡Aher! ¡V Francesco! Ahora nos dirigimos a la Academia de Danza Arte y Modelaje con el instructor Walter Rangel Nos dará las recomendaciones para trabajar la zona lumbar Cadera, cintura y espalda, veamos Muy buenos días gente, ¿cómo está la provincia de Obaté? Nosotros, Academia Walter Rangel, acá presente en Consejos Útiles Siguiendo con el trabajo con elementos, como les decía en la sesión anterior Preparábamos un palito de escoba, de recogedor Para trabajar la zona lumbar Trabajar la parte de la cadera, cintura y algo de También de trapecio y de espalda Buenos días gente, ¿cómo están? Buenos días ¿Animadísimas? Sí La mejor vibra para la provincia de Obaté La teleaudiencia y los suscriptores de Cableba TV Usamos nuestra varita para estirar, extendemos Y Recordándole a todos nuestros amigos que hacen deporte, que hacen ejercicio Y los que quieran iniciar con estos hábitos de vida saludable La importancia de preparar nuestro cuerpo para cualquier actividad física Estiramientos Calestemia De igual manera la importancia de la hidratación Torso Eso es lo que ya enseñó a la muerte saludable Y Es ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres darle más intensidad a este trabajo lo podemos hacer con peso Es decir, en lugar de un palito de madera Lo podemos hacer con algo más pesadito ¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajarlo Flexionamos el flex de rodilla Sin que la rodilla sobrepase la punta de nuestros pies Torso derecho Trabajamos glúteo con ayuda de nuestro palito De nuestra vara Dos Abdomen duro Fruncido Dos Trabajamos glúteo con ayuda de nuestro palito de madera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que ser recursivos Y nosotros como colombianos Nos distinguimos por esto Sostén Pequeños Listo Seguimos trabajando nuestra zona lumbar La marcación de nuestra cintura y trabajo de cadera Acá Uno Diez Y diez Dos Tres Cambio Siete Y diez Muy bien Ahora Con las piernas cerradas Inhalo y exhalo Y Cambio Muy bien Inhalo y exhalo Vamos a realizar el último ejercicio Para que todos estos sticks que le hemos venido dando Hacerlo de cinco repeticiones por cada ejercicio Si tomas de su tiempo todos los días Mínimo cuarenta minutos para hacerlo Créanme Que se ve reflejado Semanalmente De igual forma Con una sana alimentación Una buena alimentación El tema de la alimentación y las dietas No quiere decir aguantar hambre Mucho menos Sino comer saludablemente Listo Piernas cerradas Arriba Ex Listo Cruzo Listo Listo Yes De pronto para que Me pongo de espalda Jessica Frente De espalda a la cámara Para que la Nuestra teleaudiencia Las señoras Miren la posición correcta Del palito Ahí la pierna cruzada Sostengo Me apoyo en el palito En mi vara Torso bien recto Apoyo la cabeza Y mi cola ahí Nuestro codo Que está arriba Lo lanzamos hacia atrás Listo Lo lanzamos hacia atrás Y vamos acá Quince Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Sostengo abajo Arriba Y cambiamos de posición Izquierdo Cruzo Brazo Izquierdo Arriba Apoyo Con el derecho Abajo Posición correcta Tres Dos Sostenco Listo Y para terminar Como de costumbre Iniciamos Con calentamiento Estiramiento Y de la misma manera Finalizamos Muy bien Lo cruzo Cambio Cambio Subtitulado Gracias. Muchísimas gracias a nuestra gente bonita de la provincia de Ubaté. Los esperamos nuevamente en nuestra sesión de consejos útiles. Gracias muchachas. Nos dirigimos ahora al tema de salud con la odontóloga Alejandra Páez. Nos va a hablar sobre la anorexia y la bulimia. Veamos. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes de Cableba TV. El consejo útil de hoy en odontología se trata de la anorexia y la bulimia. Estos son trastornos alimenticios que ocurren comúnmente en las jovencitas, en las adolescentes. Ya esto es un problema psicológico. ¿En qué consiste? En que comen demasiado y luego se inducen el vómito. Entonces, ¿qué pasa con el vómito? El vómito es ácido y estos ácidos acaban con los dientes. Entonces, el programa de hoy es especial para todas las niñas y adolescentes. Entonces, pues, hoy en día este problema se ha controlado muchísimo. Pero, pues, las consecuencias dentales que traen este tipo de ácidos producidos por el vómito son muy graves para los dientes. Les causan erosiones. ¿Qué son erosiones? Se desgasta totalmente el esmalte del diente exponiendo la dentina. Entonces, muchas de las personas que sufren algún tipo de este problema se pueden quedar sin dientes por los ácidos. Hagan de cuenta como un ejemplo, se van como esos ácidos comiendo el diente. También las personas que les gusta consumir mucho ácido tienen esa consecuencia. Estos ácidos desmineralizan los dientes, pierden los minerales. Entonces, hay que estar acudiendo frecuentemente al odontólogo. Pues, ya las personas que presentan anorexia y bulimia, eso ya se trata con el psicólogo para, pues, para controlar el problema porque esto puede causar la muerte. Y a nivel dental deben estar en el odontólogo para controlar este tipo de erosión para que no vaya a avanzar y, pues, no vaya a causar la pérdida total del diente. Entonces, es el tema de hoy para todos nuestros televidentes de Cableva TV. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos ubicados en la calle Sexta, número 459, Diagonala, con subsidio. Un agradecimiento para todos los televidentes que nos siguen en Cableva TV. Un saludo para la editora Cindy Montaño y para nuestro camarógrafo Carlos Chacón. Y los esperamos en el próximo programa. Cableva TV. Más proyección, más televisión. Cableva TV. Más proyección, más televisión.